¿Tú crees que fue fácil llegar hasta aquí, güey? Estuvo cabrón, y por eso soy un cabrón Nada es gratis en esta vida, perro Sacrificio Deja el fracaso pa' los flojos ¿Estás loco? Yo soy un cabrón y no rajo No creo en los sueños rotos ¡Qué loco! Que tú sí, el miedo pa'l carajo Deja el fracaso pa' los flojos ¿Estás loco? Yo soy un cabrón y no rajo No creo en los sueños rotos ¡Qué loco! Que tú sí, el miedo pa'l carajo No me gusta andar en el chisme, me gusta andar en el business Cobrar en miles de dólares y gastarlos en Disney Me gusta reír de un chiste, no de que la vida es triste Triste te vuelves tú al contradecir lo que dijiste Que le ibas a dar la vuelta al mundo antes de ser adulto ¿Y qué pasó? Te gano la presión La excusa es como repelente al éxito Tu tiempo se consumió por falta de ambición Cabrón, mi voz te escupe, flow a todo galope Yo soy un Lamborghini, tú eres un Mini Cooper Camino sin temor, María de Guadalupe Bendice mi camino y hasta donde tope Desde hace rato represento bandera Soy tan real como la necesidad de mi cartera Por mi futuro y el de mi familia Seguiré con mi loquera Deja el fracaso pa' los flojos Estás loco, yo soy un cabrón y no rajo No creo en los sueños rotos Que loco, que tú sí, el miedo pa'l carajo Deja el fracaso pa' los flojos Estás loco, yo soy un cabrón y no rajo No creo en los sueños rotos Que loco, que tú sí, el miedo pa'l carajo Ey, sé que quieren saber Y eso se aprende en las batallas pasando frío Me tuviste que ver Ahora te veo a esconder O me ves pasar y siempre callas y ves al vacío No te quise ofender Solo recuerda cuando tú tenías ese lugar Uno empezando y tú pensando que vine a jugar Me puse abusado y me dediqué a sembrar A ti te vi sentar Hoy me ves cosechar Ey, no es ver quién tiene más Cuando mueras son cosas mínimas En efecto son más que mínimas Miedo pa'l carajo, a mí no me afectan tus críticas A sonrisas cínicas traigo líricas míticas El gasto representa bandera Soy tan real como la necesidad de mi cartera Por mi futuro y el de mi familia Seguiré con mi loquera Ey, deja el fracaso pa' los flojos Estás loco, yo soy un cabrón y no rajo No creo en los sueños rotos Qué loco, que tú sí El miedo pa'l carajo Deja el fracaso pa' los flojos Estás loco, yo soy un cabrón y no rajo No creo en los sueños rotos Qué loco, que tú sí El miedo pa'l carajo El miedo pa'l carajo